Hola, mi nombre es Carla Caballero y soy de Mamá Digital, te deseo una Feliz Navidad. Hola amigas de Mamá Digital, soy Lulú Borja y solo estoy aquí para desearles una Feliz Navidad y un Feliz Año 2012. Hola, ¿cómo están? Soy Carolina Flores, la abuelita digital dentro de este gran grupo de Mamá Digital y estoy aquí para desearles una muy, muy Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Queridos amigos y amigas, Mamá Digital les envía una felicitación muy especial por esta próxima celebración de Navidad. Queremos desearte a ti y a cada miembro de tu hogar amor, paz y mucha felicidad. Y que también el año que viene sea un año lleno de éxito, lleno de prosperidad y lleno de mucho, mucho amor en cada hogar. Gracias, tu amiga Melba Sangri, Mamá Digital. Hola, yo soy Lourdes Hernández y te deseo que pases una Feliz Navidad y un próspero Año 2012 en compañía de tus seres queridos y que recibas muchos regalos, como yo, esta lab que me acaban de regalar. ¡Felicidades! ¡Beso! La familia alegre está, celebrando noche buena en la paz del santo hogar.